...ganarme a la solicitud formal de extradición presentada por el gobierno de México con relación a los delitos federales de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. El exgobernador mexicano escuchó los cargos y parte de las pruebas que la justicia mexicana tiene en su contra por su supuesta comisión en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta es la segunda orden de extradición que aceptó el político en las últimas semanas después de que el pasado martes accediera a otra por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición. Duarte, quien evitó dar declaraciones a la prensa, ahora está a la espera de que se lleve a cabo su extradición.